...con Ecuador, donde la Policía Nacional de Colombia está erradicando las plantas. El domingo a las 7 de la noche. Buenas noches, feliz fin de semana tengan todos. Con Pajolunga, fácil. Escoge 4 números entre 0 para 9 y Rasi Bobel. Saca 4 números de meso orden y bota gana 2,500. ...número, bota gana 5, Florín. Y si bota 1 of a 4 números, bota gana 5,500. ...número, bota 1 of. Oh, posa conta do chipa. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bo gusto. El Lotería de Aruba ha introducido un sal adicional de compra loto online. Por di celular, tablet of computer. Juga Bobel gana favorito de loto on... ...tardes, bom mesmo, bota, lotería de Aruba. ...se oče de 80 oz... ...zdos... a... ...bota, claro, srteo pa a oitardi. ...coo da kemharasan por suerte na nature na casa. ...promé bolita, kato pari sebe promé premio. Diko točeva a oitardi. Gracias por ver el video. 0 y última pulita de múmero 1, 3, 0, 6, 7, 8, 9, 10 de 16. Número 4, 4, 3, 6, 8, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!